Denunciar delitos, por más pequeños que sean, es importante para las autoridades de seguridad en la lucha contra la delincuencia en el Valle del General. Hay varias situaciones acá, bueno, y que nosotros, verdad, estamos conscientes en esto. Hay una situación del abstencionismo a generar la denuncia, verdad, entonces, por decirlo de manera muy coloquial, no nos dormimos en los laureles por creer que haya, digamos, una situación criminal baja, nuevamente, en comparación con otras latitudes, sino estamos tratando siempre de buscar y perseguir la realidad del país, la realidad, perdón, de la región. Más allá de las incidencias, esa es nuestra única medida y la única forma técnica y científica y legal, pues, de darle forma a todo esto. Pero más allá de eso, también buscamos percibir cuál es la realidad criminal. En el análisis sobre la delincuencia en Pérez Celedón, tiene varios caminos, según las autoridades de seguridad pública. La posible creación de grupos organizados, la posible llegada de delincuentes foráneos a nuestras zonas, eventualmente la liberación de delincuentes también de los centros penales que se quedan acá. O sea, hay una serie de factores que analizamos y que vamos viendo su comportamiento a través del tiempo y de los años para generar nuevamente, como te decía, pues, políticas de persecución criminal, para establecer objetivos de persecución criminal, los cuales nos ayuden a seguir, pues, conteniendo y o mejorando los índices de seguridad. El narcomenudeo es un aspecto en el que también se trabaja por parte de la fuerza pública, y es que en barrios tiende a aumentar la presencia de personas consumidoras y al mismo tiempo el incremento de los delitos. Estas situaciones es el común denominador a nivel nacional, ¿verdad?, donde grupos en pugna por territorios principalmente asociados a la venta de drogas, ejecutan estas acciones por mantener el control, a veces por mantener el control de la venta, a veces por defender sus puntos de venta. Y en otras ocasiones también son dinámicas por cobro o adeudar montos de dinero que las personas no pueden pagar por el consumo, situaciones. Todo esto asociado a un evento del microtráfico. Entonces, estas situaciones no nos son ajenas, por supuesto, las analizamos, y como te digo, pues, la intención es tomar acciones con la nueva estrategia que realiza la Fiscalía General y que pronto, pues, esperemos muy pronto ustedes también, pues, más bien tengan conocimiento y van a entender cuál es la idea para poder generar, pues, tranquilidad, orden público y paz social desde estas acciones operativas y represión del delito. Los robos y hurtos aparecen entre los delitos más recurrentes en Pérez Celedón, muchos de ellos aprovechando el descuido según las autoridades.